Muro para irnos rápido Y así es, vámonos a selección Y bloqueo de campeones Del lado azul tenemos a Pain Gaming Y del lado rojo Tenemos a Dark Hunter Vamos a ver cuáles van a ser los Los baneos, perdón Vemos ahí un Maokai, no quieren este pequeño Arbolito que tiene mucho sustain Con esa pasiva, más aparte es un tanque Natural, entonces es muy muy Importante ese baneo En la parte de Pain Gaming, no lo quieren ver, no quieren ver Un enganche con ese Maokai, un TP ahí O con esas enredaderas que aunque Son un poquito lentas Y son bien acomodadas y salen Contra flanqueo, es Muy muy castroso, vemos que no quieren Tampoco un Lucian No quieren a Lucian en lo que es La grieta del invocador, no quieren ver A ese ya sea carrilero medio, carrilero Tirador, ya que está siendo muy Coreano, ahorita también estamos viendo En lo que es en el competitivo El famoso Ezreal, está regresando a la jungla Y se quitan al señor de las tinieblas Al buen nocturno No quieren ese Ese ulti de larga distancia Por lo mismo de que puede Desequilibrar, o si ya te salvaste Y te alcanza a tener visión Ya con eso fuiste mi buen amigo También vemos que no quieren una llana Una de los vans muy fuertes En estos En estas últimas partidas, en este torneo Fue muy poca las veces que vemos una llana No bloqueada, ya que ya no sabemos De que puede iniciar, te puede salvar Un buen monzón Te puede desequilibrar la partida Entonces ahí es muy muy interesante Los baneos por parte de ambas escuadras Unos son muy dirigidos Específicamente ya por ese Nocturno Y también esa leona Vemos de que no quieren una leona En lo que es la grieta del invocador Por parte de De Pain Gaming A dárselas a lo que es Dark Hunter No quieren ver ese Esa Q o ese ulti bien acomodado O también ese tanque tan Tan fuerte Al igual podría ir con una Kalista Para aventarle y hacer el stun Y vemos de que ese baneo Es muy muy marcado A este pariente Ese Six No lo veremos en la grieta del invocador Ese baneo es explícito Para el buen pariente Sabemos de que es un muy buen jugador Con Six Vimos que en partidas pasadas Le costó bastante con esa Sindra Le dieron un carrazo Espléndido Y vemos de que ahí se ve El famosísimo Bardo Por fin veremos a Al famosísimo Bardo Del buen Shoko Primer pick Ya dijeron Ok vamos a darte El main de nuestro soporte Vamos a ver Cómo vas a responder a esto Sabemos de que Shoko es muy buen jugador Con Con lo que es este Bardo Se avienta unos buenos túneles Unos buenos ultis Vemos ahí un Fizz Por parte del equipo De Dark Hunter Ese pequeño pescado Molesto De que con su salto Broma Te puede entrar O te puede quitar el ulti Vemos un malfit Vamos a ver si este malfit Ahora si funciona en la composición Porque vimos en la partida Partidas anteriores de la semana Ese malfit Realmente muy atrasado En lo que es la grieta Vimos de que El farmeo muy mal Entonces ahí Si puede ser una parte Muy importante De la jungla Vamos a ver Una cejuana Y se está viendo Por parte de Lebron James Y así es Lo alcanzan a picar Esa gordita Arriba de la cerdita Entonces tenemos Una buena Una buena cejuana Y vemos a Al pariente Con un bran Al señor del fuego De que es muy chistoso Que si la venta Se quema Todavía más Es algo muy trivial Y algo que no explicamos En LOL Esperemos que que sí Pero al final de cuentas Se va por un mal Sahar Con este amigo del vacío Con ese cambio Que le hicieron a los UW Que ya empieza a stackear Un poco más Los entes del vacío También este Ese ulti Lo puede dejar Mal parado Y vemos un Fiddlesticks Por parte de Dark Hunter Que eran esos Esos saltos Por atrás de las paredes O agarrar a alguien Mal parado Un buen este Ganqueo Que en este caso Se dislumbra un poquito Más en jungla O puede también ser Un soporte Con esos cuervos Estar molestando Con ese fear Con esa regeneración De vida Que tiene con la W Vamos a ver Que baneo se viene Por parte Del equipo De Dark Hunter Vemos lo que es Ese twitch No quieren ver Ese twitch En la grieta No quieren ese Ese tirador Muy Muy de late Por así decirlo A menos de que le des Un carry Muy Muy fuerte En lo que es En el early game Vemos una Lulu También Uno de los soportes Muy fuertes En lo que es La meta actual Vemos de que te pueden Meter un escudo Con la pixie Un enormimus También te puede salvar Vemos una Camille Esa Camille Por parte del equipo De Dark Hunter No quieren ver A ese Ese salto O lo que es Esa artesanía Hextech Que me parece Se llama Sulti Para aislar a alguien Y poder hacerse A un lado Y vemos a un Ezreal A ese Ezreal Sensual De que con la nueva Skin de Guardian Esquelar Uff Se ve Divino Pero bueno Ahí vemos Ese Ezreal Fuera de la grieta Del invocador Vamos a ver Cuál es el Cuarto pick Por las escuadras Vemos a un Jin Ese Jin Puede ser Pero al final De cuentas Vemos una Miss Fortune Quieren a esa Miss Fortune Vamos a ver Si tiene la skin nueva Si de ahí Ahorró Varias comidas Vemos también A un Draven Draven es muy fuerte Con las Q's De hecho Esos dos Dos champs De tiradores Que están escogiendo Por el momento Este Draven Y Miss Fortune Que ya está más que asegurada Sus Q's Son muy poderosas Sabiendo bien acomodarlas Y al parecer Así es No Cambia al último momento Y es una Tristana Ojo con eso Nos cerraron Una Tristana Que es una hipercarreadora Y sabemos que Las manos de Libera Es muy muy fuerte Vimos como Ayudo a su equipo En las partidas anteriores Vamos a ver Shoko Con que nos va a sorprender O con que carrilero superior Van a jugar Ya que es la última selección Que les falta Y al parecer Es un Galio Un Galio Van a tener bastante tanque En la parte de top Vemos dos tanques Muy fuertes En lo que es Pain Gaming Y vemos una zona Este famosísimo Como Miss Fortune Zona Se viene a la grieta Del invocador Sabemos que zona Con un buen Un buen crescendo Viene lo que es El ulti De esta Miss Fortune Ni nada que hacer Y pueden hacer Un buen wombo Como el equipo De lo que es Dark Hunter Ya que ese mal fit Se agarra a alguien Mal parados A los cuatro juntitos Pueden lanzarse El Fiddlestick A veces con una Zona Un crescendo Y el ulti De lo que es El Fizz Y la Miss Fortune Pueden hacer un wombo Como muy importante Pero también Tienen el equipo De Pain Gaming Ese desequilibrio Con ese galio Que puede llegar A las teamfights Rápidamente Si no No está Muy cerca De lo que son Las teamfights Que se puedan armar También es a Sejuani Puede aislar A alguien con ese ulti Al igual En Malzahar Si necesitan Tirar al carrilero O lo que es A ese mal fit Puede hacer One target Y hacer One shot Sabemos que Tristan Es muy fuerte En lo que es Esta meta actual Con esas bombas Con ese ulti También vamos a ver Que armado puede agarrar Por lo mismo De que es muy Muy importante Y a ese bardo Vamos a ver Que tal Si es cierto Lo que dice El buen shock De que es su main Y de que Yo le puedo ganar Hasta mata Y lo que no se que Entonces vamos a ver Como va a reaccionar Ese bardo Porque sabemos De que Puede rumear mucho Por lo que Tiene que agarrar Esos Esos picks Que se encuentran En el mapa Y puede dejar Un poquito lejos Bueno Retirarse De su carrilero O tirador Entonces ahí vamos a ver Como juegan Con esa parte Va a ser Muy interesante Ahí están diciendo Temosub Es el main De Shoko Es lo que no saben Esta Información Que cura Muchísimas gracias Todos los que están viendo Los que hacen el stream Lo que los comparten En verdad Se les agradece Muchísimo Se agradece Muchísimo 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 Y recuerden Que esto también Nos ayuda Porque crece Lo que es La comunidad Crece lo que son Los esports A nivel De la universidad Y así se Gana un poco Más En este campo Y al igual Ya los pueden Oficializar De manera Mejor Vamos a ver Como hace El equipo De Pain Gaming En contra De el equipo De Dark Haunter Vamos a ver Como pueden hacer Esa rotación De objetivos Vamos a ver Si sale Ese famosísimo Heraldo Ese Heraldo De que nada más Ha visto En dos partidas Por lo mismo De que no No le han hecho Mucho el auge Ese Heraldo Te puede hacer El cambio Totalmente O no ¿Por qué? Porque si lo haces Bien Puedes lanzarlo Ya sea en el carril De mid Para abrir Un poco Los costados O si tienes Un buen Empuje Ya sea por Cualquier línea Sacarlo en esa parte Y llevarte A un tier 2 Pero si no lo sabes Ocupar Sabiamente O te lo cancela Entonces ahí va a ser Un objetivo De que malgastaste Y te va a atrasar En esa parte Porque al igual Puedes usar Muchos recursos Para ellos También vamos a ver Cómo nos va a ayudar Los dragones Quién se va a encaprichar En salir primero Cómo van a estar Esas rotaciones A dragones Si vamos a ver Lo que es Los dragones de fuego Los de tierra Que son los más codiciados O en este caso También un dragón de agua Sería muy importante Ya que por el equipo De Dark Hunter Tiene mucho Mucho champ Que usa mana En este caso Zona Fieldsticks Que son los campeones Un poquito más De sustain Y aparte Los de daño Por lo mismo De que así Se pueden regenerar Lo que es Ese pequeño porcentaje De vida Y mana Fuera de combate Entonces se le puede ayudar Bastante El de aire La que se lo he visto La que se lo he visto Ahí muy poderoso Que ese es Uno de los maravillosos Que se hace por ahí Entonces ya vamos A saltar A lo que es La grieta del invocador Y acá El buen cliente Está saltando Ahí ya vamos a hacer Lo que es El banner De lo que es La pantalla de carga Para que vean Los skins Y vean Quien es el rico Quien es el pobre Recordamos Que esta partida Es a mejor de tres Entonces ahí Pónganse cómodos O si es Que nos vamos A las tres partidas O realmente Nos vamos a dos Y dicen Mámonos Tranquilos Vámonos rápidos Que mañana Tengo que entrar A la escuela Temprano Porque recordemos A los amigos Que están viendo De otras comunidades O de otras escuelas Ya nosotros También entramos A la escuela Ya se nos acabó El 20 Ahí ya estamos Todos preparando Nuestras velas Para que nos vaya bien En el trimestre Con muchas MVs Y que no haya Paros guachituros Con nuestros amigos Chairos Vean Entonces vemos Por parte del equipo De Pain Gaming Galio Cancerbero Una Ciejuani Jinete Oscura Vemos un Malzahar Subjefe Vemos una Tristana Escuadrón Omega Y un Bardo Bosque Viejo Por parte de Pain Gaming Y por parte del equipo De Dark Hunter Vemos un Fizz Y un Malphite Natural Vemos un Fiddlestick Y esta sorpresa Vemos una Miss Fortune Guardiana Estelar Y una DJ Zona Por parte del equipo De Dark Hunter Vamos a ver Estas lindas skins Nuevas que sacaron Por parte de las Star Guardians Que de hecho Es muy muy bonito El nuevo juego El modo de juego Nuevo está muy muy entretenido Que todavía no hacemos Varios las misiones Porque a veces Se spamea de más Pero obviamente Hay como que se emocionaron De más Los de Riot Games Nada más estamos esperando A que cargue un poquito Nuestro cliente Porque sabemos De que hay que echarle Carbón a la tostadora Como no Por lo mismo De que es Es domingo Y la computadora Lo sabe Nada más esperemos A que cargue perfectamente La partida Y ahí está Nos vamos Directo a la grieta Del invocador Del lado azul Tenemos a Paint Gaming Y del lado rojo Tenemos a Dark Hunter Vamos a ver Que tal Si va a haber Alguna invasión Por parte de Alguna de las escuadras O solamente viene Lo que es Ese Ese ¿Cómo se llama? Lo que es Esas Entradas A guardiar Solamente tener Visión Vemos de que Los dos equipos Están yendo A lo que es El carril de abajo Vemos de que Ahí el equipo De Paint Gaming Está Los cinco Para el push De bot Ahí se están Acercando Cuidado Porque ahí ya está Miss Fortune Ya tienen algo De visión Ya el equipo rojo Tiene visión Dark Hunter Dice ok Perfecto Aguas Ahí está todo Se empiezan A ver los pingueos Nada que hacer Solamente Querían algo De visión E información Ya empiezan A movilizarse Ambas escuadras El equipo Azul Está todavía Todavía Reunido Todos Ya empiezan A irse A lo que es Esos carriles Que necesitan Vemos que Fiddlestick Se queda En la parte Del azul Por si las dudas Dice ok Pueden hacer La sorpresa De que sigan Ahí Vemos cuatro Integrantes Del equipo De Dark Hunter En la mejor azul En comparación Del equipo Este Del equipo De Paint Gaming Que solamente Hacen el Lich Normal No hemos visto Todavía Ese famoso Lich Coreano De que Empiezan Con pajarracos Y se van Luego con Sus mejoras Rojas Entonces esperemos Que lo veamos En esta partida Más adelante En la próxima partida O en la final Vamos a ver Que también Ambos escuadras Van por sus mejoras Azules Y rojas Respectivamente Ahí vemos De que Está el pingueo Por parte del pariente Que dice ok Donde está el Fidel No sé Donde se encuentra Obviamente Todavía estaba ahí Entonces esto va a ser Una pequeña ventaja Por pariente Por lo que es El farmeo de minions Cuidado De que ese galio Vemos de que Ya le está empezando A dar esos cariñitos Tan bonitos A lo que es ese fist Vemos una muy buena Q Por parte de Miss Fortune Con ese rebotar Vemos empezar El hostigamiento Por parte de lo que es Esa zona También Ese rango que tiene Muchísimo daño Por ese bardo De hecho es por eso Que también es un campeón Que no me gusta mucho Porque es Ok no tiene nada de ítems Te empiezo a pegar mucho Si tengo mi picks Entonces ahí Digo mi Lo que es Esa Esos monitos Que tienen Entonces ahí es Algo también Muy muy interesante Por parte de ese bardo Vemos que también En la parte de las rotaciones De la jungla En su jungla Total Y tranquilamente Todavía no se ve Un early gank Ahí se ve un pingueo Lo que es La mejor azul Por parte de Pain Gaming Diciendo que Yo empezó por blue Debe estar cerca Entonces con cuidado Vemos que la parte De top Ese fist Está también Teniendo muchos problemas Al igual que Ese fiddlestick Está un poquito Rezagado Por lo mismo De lo que es Con esa Q silenciosa Del mal sahar Más aparte Lo que es Ese famoso Ébola Que yo le llamo así Por lo mismo De que te empieza A hacer bastante daño Vemos que también Como va a usar Esa parte De lo que es Los entes Del vacío A ver como Los ocupa Y vamos a ver Como ese fiddlestick Le contrarresta Con los cuervos O también Con un flash Qwe O un Como bastante fuerte Vemos de que Por parte De las jungles De los soportes Vemos una moneda Y vemos lo que es Ese Ese ítem De soporte azul Que siempre se me olvida El nombre Que te da Por cada golpe 5 de oro Y cada 10 segundos 2 2 de oro Entonces ahí Es como que Las diferencias Entre los ítems De jungla Digo de soportes Y vemos de que Por parte de Fiddlestick También tiene Ese ítem De soporte Entonces Quiere un poquito Más de dinero Sacarle esa ventaja De dinero Más aparte Esa reducción De enfriamiento Que te da Ese ítem Vemos de que Se está empezando A hacer La teamfight Digo El hostigamiento A la parte De bot Muy buena Q Por parte De Shoko Para tener Esa zona En control Para que no Empezara a seguir El movimiento Hacia hostigar Vemos de que La parte de top Todavía está Un poquito Batallando Ese Fizz Vemos ese salto Solamente para Quitarse Ese básico Por parte De Galio Sabemos que Galio es uno De los De los pocos Magos Por así decirlo Uy cuidado Que Shoko Se viene Con ese Tunel Excelente Stun Por parte De este Shoko Con esa Q Primera sangre Para esa Tristana Cuidado Que se vino Demás Muy bien Muy bien Elaborada Esa jugada De la parte De bot Se lleva La primera Sangre Esa Hipercarreadora 1 a 0 Favor Pengaming Libera Y Shoko Haciendo El famosísimo Tuya mía Te la presto Te dejo La kill Y se llevan La primera Sangre Vemos que También En la parte De top Está casi Moribundo Ese Fizz Cuidado Que si se emociona Y broncea El buen Sigma Puede Llevarse Una kill O morir Vemos de que Ahí está Pide un poco De ayuda A lo que es Ese Fizz Por lo mismo De que No puede Con ese Galio Excelente Tunel Por parte De este Shoko Alcanzo Alcanzo A darle Los dos A lo Que necesitaba Lesa Q Se amarran Lo que son Los flashes El El equipo De 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 Entonces Ahí No gasta Ese recurso De invocador Pero Se llevan Esa Primera sangre Y cuidado La parte De mid Ahí Está Llegando Lo que es Ese Malfit Se viene Ese pequeño Cuervo Por parte De lo que Es Ese Fiddlestick Y no pasa A mayores Ya que Este El buen Variante Alcanza A irse Sin ningún Problemas Ahí Ya está Diciendo Que Se fue A la Jungla De Bot Entonces Ya tiene Un poco De Conocimiento De donde Está El junglero Del equipo De Dark Haunter Vemos De que El equipo De Pain Muy bien De leyendo Las cosas Muchísimo Daño Insisto Por parte De ese Bardo Hacia Los Básicos Con esos Nips Cargados Vemos De que El pariente Empieza A tratar De meterse A la Jungla Contraria Y así Es Ya tiene Visión Y cuidado De que También Fiddlestick Está Pero también Sejuani Está cerca Entonces No hay Problema Vemos De que Ahí Tiene Una Pinguar Que Va A terminar Cayendo A manos Del pariente Vemos Que También Ese Fiddlestick Ya va Bastante Atrás De farm Lleva De 45 A 21 20 Casi De farm Abajo Entonces Cuidado Porque Si Ese Malsa Sigue Cosechando Sabemos De que Con una Máscara De Leandry Puede Hacer Mucho Daño Con ese Ébola Para que Te pueda Matar Como En Arabia Saudita O en Esos Países Donde Empezó Todo Eso Vemos De que Están Metiéndose A la Jungla Contraria También Ahí El tren Hace Su Aparición Como No Como Hijos No Aquí También Quiere Ser Espectador Vemos De que El Equipo De Dark Haunter Está Sufriendo Mucho En Este Early Game Al Dislumbrando La Partida Están Todas Las Líneas Puchadas Vemos Que Ese Fizz Está También Muy Atrás De Farm La Única Línea Que Se Ve Más Más Al Parejo De Farm Muy Excelente Q Por Equipo De Dark Hunter Perdón Es El Único Que Tiene Esa Esa Igualidad De Lo Que Son Los Minions Pero Sigue Perdiendo Con Esa Kill Esos 400 Oros Son Son Como 16 18 Minions Entonces Ya Se Le Separó También Bastante Vemos De Objetivos Grandes O Esos Objetivos Escodiciados Por Así Decirlo Vemos Que Empiezan A Rotar Lo Que Son Las Junglas Ya Están Las Mejoras Azules Por Ambas Escuadras Vemos Que Este Malsa Va Sin Ningún Problemas Por Su Mejor Azul Vamos A ver Si Ese Malfit Le Otorga La Mejor Azul A Su Fidel Six Para Tener Un Poquito Más De Aguante Ya Que Ese Malsa Solito Se Puede Hacer El Lo Que Es Ese Blue Por Eso Se Hace Juan Y Sin Ningún Problemas Se Está Yendo A Su Jungla De Bot Vemos De Que Al Parecer Malphit No Le Va A Dar O Ceder Ese Blue A Lo Que Es Fidel Six Entonces Ahí Tiene Una Ventaja También Muy Grande Lo Que Es Ese Malsa Si No Te Da El 10% De Reducción De Enfriamiento Entonces Es Muy Importante Por Eso Hay veces De Que Lo Vemos En El Competitivo Uy Cuidado En La Parte De Bot Se Viene Un Gankeo Ahí También Está Moviéndose El Parientes Vemos También A Se Juani Vemos También A Bardo Con Ahí Tratando De Hacer Algo Tiene Un Un Cuidado Que Este Malsa Tiene Ulti Flash Forzado Así Es Tenía Que Hacerlo Porque Si No Le Iba A Costar La Vida Ese Malfit Y Retomando Lo Que Estábamos Comentando De La Mejor Azul Muchos Dicen Por Que Se Lo Dan A Zed Por Que Se Lo Dan A Katarina Etc No Es Tanto Porque Necesita El Mana Sino Por La Reducción De Enfriamiento Muchísimo Daño Para Shokos Y Se Alcanzó A Meter De Más Con Esa Q Y Por Ese Motivo Se Le Da La Mejora Azul A Lo Que Son Esos Tipos De Champs Que No Tienen Mana Uy Excelente Pero Cuidado Se Dark Hunter Pero También Se Viene El TP Por Parte De Ese Galio Quiere Estunear A Alguien Se Le Está Viniendo La Noche A Lo Que Es Este Pain Gaming Pero Muy bien Muy One Flash Por Parte De Lo Que Es Ese Galio Se Bien Ulti De Galio Excelente Para Amenizar Lo Jungla De Dark Hunter Se Brinca Lo Que Es Ese Fidel Six Libera Se Había Lanzado Con Esa Tristana Tuvo Que Forzarse Ese Flash Para Salirse Un Poquito De Ahí Choco Quedó Mal Parado Trato De Irse No Se Alcanzó A Ir Se Llevan El Gills Empiezan Otra Vez A Hacer El Reenganche Llega El TP Por Parte De Lo Es Ese Galio Todavía Siguen Peleando Pero La Mejor Parte Se Lo Lleva El Equipo De Dark Hunter Pero Cuidado Que Se Viene Ese Mal Sahar En La Parte De Myth Y Así Es Se Lleva Esa Muerte Ese Mal Sahar Contra Mal Fit Sobre Extendiendo Ese Mal Fit No Comprendiendo De Que Ok Hicimos Bien Las Cosas Vámonos Vamos A Vaquear Ya No Tenemos Recursos Ya No Tenemos Nada Pero No Se Alcanzaron A Retirar Y Se Llevan La Muerte Y Esto Es Un Dragón Gratis Por Lo Mismo De Que Sabe El Equipo De Pain Gaming De Que No Tiene Lo Que Es Su Jungla Entonces Puede Asegurar El Primer Dragón De La Partida Que También Le Va A Servir Muchísimo Al Equipo De Pain Gaming Y Vemos Que También Va A Aparecer De Nuevo Un Dragón Del Agua Entonces Ese Objetivo Va Ser Más Codicioso Para El Equipo De Pain Gaming Por Lo Mismo De Que Ya Tiene El Primer Dragón De Agua Entonces Un Segundo Le Ayudaría Bastante Con Esa Regeneración Vemos De Que También Ya Es Mucho Daño Por Esa Miss Vida Vemos De Que Esos Nip Están Haciendo Su Trabajo Que Dicen Ok Perfecto Galio Metiéndose Un Poquito Empieza El Engancho Por Parte De Lo Que Es Delivera Excelente Cinturita Delivera Para Quitarse Lo Que Es Ese Ulti Pero Muy Mal Por El Botlane De Lo Que Estás De Lo Que El De Pain Gaming Se Están Comiendo Muchísimo Daño Están Confiándose Mucho Excelente Ulti Por Excelente W Se Quiere En La Vida Pero Cuidado Que Viene Este Malphie También No Se Que Está Haciendo Ese Pescado No Era De Mas Excelente Ulti Por Parte De Se Viene La Kill Se Lo Lleva Esa Se Juan Otra Kill Para El Equipo De Pain Gaming Pero Todavía Está Batallando En La Botlane Están Muy Tryhards Por Así Decirlos No Están Respetando Esa Miss Fortune Con Esa Zona Si Te Quitaste Ese Crescendo Por Parte De Esta Zona Pero Aún Así No Tuviste Una Buena Reposición Por Parte De Lo Demás Entonces Ahí Es Donde Cobro La Factura Y Dijeron Ok Vente Conmigo Me Llevo Un Doble 302 Para Ese Carrilero Tirador Que Vemos Que Ya La Cocina Por Por Ese Fiddlesticks Pero Solamente Retrocede Cuidado Que Te Viene La Caballeriza Por Parte De Dark Hunter Pero No Va A Pasar A Mayores Solamente Se Echan Para Atrás Vemos Que Estructuras Arriba O Que No Les Dañen Vemos Que En Lo Que Es El Carril De En Medio Ya Casi Son 70 Minions La Diferencia Al Igual Que El Carrilero Superior Es Mucho La Diferencia Ya Son 50 Minions Por Parte De De Ese Galio En Contra De Cephys También En La Jungla Vemos 20 De Junglas Pueden Entrar Con Ese Desplazamiento Y Cuidado De Que En La Parte De Mid Se Quieren Llevar Ya Esa Torre Quieren Abrir Un Poquito Más El Mapa Eso Le Ayudaría Mucho Para El Guardeo Vemos Que En La Lucha De Los Guards El Equipo De Dark Haunter Tiene Lo Chendo Se Siguen Comiendo Todo En La Parte De Bot No Se Que Está Pasando Están Muy Confiados Uy Papá Te Acaba De Meter Todo La Carrocería Semalfit 7 4 Se Le Está Saliendo De Control Esa Miss Fortuna Al Equipo De Paint Gaming Cuidado De Que Eso Si Le Puede Causar Muchísimos Problemas Ya Que Es Uno De Los ADC Muy Muy Fuertes Y Más Con Es Pasivas No Es Muy Usado En Competitivo Pero Esa Pasiva Es Muy Fuerte Vemos De Que Tratan De Aguantar Un Poquito Más A Lo Que Es Esa Torre Quieren Llevarse Ya Esa Torre De Bot Vemos De Que Son 13 Para Llevarse Esa Torre Y Al Parecer Si Se Lo Van A Llevar Así Es O No 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 Le Alcanzan A Tirar Se Le Acaban La Oleada De Minion Y Cuidado Que Eso Puede Ser Una Contra Por Lo Mismo De Que Ya La Botlane Del Equipo De Pain Gaming Está Regresando Vemos Que Por Parte De Ellos Tienen Un Ulti Se Les Puede Aventar Ahí Vemos A Shoko Excelente Q Por Parte De Shoko Excelente El Enganche Por Parte Del Equipo De Pain Gaming Muy Buen Ulti Por Parte De Esa Se Juan Empieza Muy Buen Ulti Llegando A Levantar Se Lleva Un Asesinato Doble Esa Tristana Y Se Viene También El Galio Con Una Kill Ahí Está Respondiendo El Equipo De Pain Me Me Pasé De De Vivo Por Así Decirlo Y No Decir La Palabra Que Todos Estamos Por Lo Mismo De Que Le Alcanza A Dar Un Golpe Lo Que Esa Torre Pero Dice Ok Te Llevaste La Muerte De Mi De Mi Jungla Yo Me Llevo Tu Torre Todas Las Torres De Tier Uno Del Equipo De 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 Dark Hunter Perdón Se Tiraron Ya No Tienen Nada De Tier Uno A Comparación Del Equipo De Jugar Con Las Estructuras 40 Segundos Para Ese Dragón De Agua Que Tiene Que Pelearlo El Equipo De Puede Forzar Ahí El Equipo De Pain Gaming Una Una Rotación O Ese Objetivo Uy Cuidado Uy Le Alcanza A Meter Lo Que Esa Q Hacia Lo Para Que No Lleguen Entrar O Quieran Hacer Ahí La Jugada Vemos Los Pingueos Por Parte Del Equipo Rojos Teniendo Un Poco De Visión Y Diciendo Que Ya Se Donde Están Parados Tengan Cuidado Vemos Desde Que Se Empieza Empujar Sin Ningún Problema La Parte De Top No Creo Que La Alcance Tirar Ya Que No Tiene Mucha Wave Para Tirarla Uy Excelente Q Por Parte De Lo Que Es Este Shoko Pero Sabemos De Que Este Malphite Ya Está Un Poquito Tanqueado Aunque Este Nada Más Tiene Para Hacerse Lo Que Es Corazón De Hielo Por Así Decirlo O Hacerse Un Randuin Entonces Ahí Tiene Más Resistencia Física Que Mágica Empiezan A Moverse Los Equipos A Ese Dragón De Agua Vemos Retrasado Pero No Creo Que Lleguen A Pelear Ese Dragón Excelente Ulti Por Parte De Ese Bardo Se Empieza A Posicionar Para Aventarlo Con Esa Q Nada Que Hacer Por Esa Por Esa Zona Se Llevan El Asesinato Vemos Una Herramienta Mal Gastada Por Parte De Esa Miss Fortune Excelente Ulti Por Parte De Esa Se Juan Se Lleva La Muerte Otra Vez Esa Tristana Viene Un Gil Un Gil Muy Forzado Que Ya No Era Necesario Para Escapar Una Herramienta Más Desaprovechada Por El Equipo De Dark Hunter Vemos Que El Equipo De Pain Game Va Asegurar El Segundo Dragón De La Partida Que Es Un Dragón De Agua Y Al Parecer Se Encapricho Tanto Que Ya Les Gusto Que Estuviera Aquí Se Vuelve A Parecer Un Dragón De Agua Será El Tercer Dragón El De Agua Entonces Cuidado De Que Ya Va A Tener Mucha Regeneración El Equipo De Pain Game Si Alcanza A Tener Ese Objetivo Vemos Que Está Empezándose A Rotar A Lo Que Es Heraldo Porque Tiene Lo Pasa Vemos De Que Truena Esa Fruta Tiene Visión El Equipo Rojo Pero Se Juani Asegura Y Ese Galio Se Queda Con Lo Que Es El Heraldo De La Grieta Vamos A Ver Como Les Funciona O Como Lo Van Ocupar Ya Que Estamos Entrando A La Etapa Del Mid Game Y Eso Puede Pasar Mucho Error Error Por Parte Del El Dark Haunter Vamos A Ver Como Ocupan Ese Heraldo Ya Que Ese Heraldo Te Puede Tirar Una Tier Dos O Si Haces Una Buena Team Fight Y Sobreviven Varios Te Puedes Llevar Hasta Un Inhibidor Y Así Es Un Inhibidor Porque Ese Heraldo Te Va Sacar Dos Golpes Muy Fuertes Para Tier Dos Y Para Tier Tres Si Lo Sabe Manejar Vemos De Que Zona Esta Haciendo El Blue No Entiendo Por Que Esta Haciendo Solo El Blue No Se Si Esta FK O Si Esté Troleando O Ayudando A Leash Para Lo Que Es Blue No Se La Verdad Que Está Pasando Con Esa Zona La Cámara Dice Que Que Está Sucediendo Ahí Doctor Se Le Está Alocando A Zona Fidel No Le Están Dando Esas Mejores Azulas Vemos Que Ese Red Lo Quiere Ese Este Galio Excelente Lo Que Está Haciendo Ese Fidel No Alcanza A Tener Ese Pescado Vemos Que Galio También Entra Muy Buen Ultimo Por Parte De Miss Fortune Atrás De Lo Que Esa Estructura De Lo Que Estamos Viendo Vemos De Que Casi Alcanza A Tener Shoko Con Ese Ultiflash Y Provocación Por Parte De Ese Galio Excelente Por Ese Galio Vemos De Que Se Lleva Con El Evola 2 Asesinatos Ese Malsahar Se Puede Llevar El Tercero Al Igual Podemos Ver Un Penta Aquí También Como En La Partida Pasada Que Tuvimos El Primer Penta De La Yulig Que Ahí Todos Nos Emocionamos Pero Mientras Estamos Viendo El Trabajo De Lo Que Es Esa Tristana Quitando Las Torres Y Cuidado Que Ahí Se Está Emocionando De Mas Excelente Esa Cinturita Por Parte De Lo Que Esa Tristana Que Nada Más Alcanza A Llevar Ese C Crescendo Vemos Que En La Parte De Bot Top Ahí Está Nuestro Amigo Heraldo Haciendo Los Estragos Se Lleva Tier Uno Excelente Estampida Por Parte De Lo Que Esa Se Juan Se Lleva El Asesinato Vamos En La Parte De Top Que Todavía Tienen Con Ese Heraldo Ese Empuje Dividido Ahí Vemos Que En La Parte De Mid También Se Llevan Esa Torre Cuidado Que Llevan La Vida De Ese Fizz Le Está Costando Mucho Vemos De Que Ahí Empieza La Provocación Por Parte De Este Galio Vemos De Que Ahí Se Alcanza A Retirar Se Viene También Se Da Vuelta Viene También Ese Bardo Asesinato Doble Para Ese Bardo Callando Bocas De Todos Y Extraños Se Llevan El Asesinato Y Siguen Empujando Cuidado Que Malsar Se Está Comiendo Ese Daño De La Torre Se Viene Ese Hill Pero Por La Sobre Extensión Se Lleva La Torre Ahí Vemos Ahí El Escudito Por Parte De Lo Que Esa Maestría De La Uy Le Alcanza A Dar La Cuid Se Lleva Ese Bardo El Exterminio Para Pain Gaming Y Se Llevan El Primer Inhibidor De La Partida 22 El Heraldo Y La Parte De Mid También Se Van A Llevar El Heraldo Y Esto También Puede Ser Tentativo De Varón En Temprano Tiempo Ya Que Tienen Dos Inhibidores Muy Expuestos Y Se Los Van A Llevar Sin Ningún Problema Ahí Está Se Llevan El Según Inhibidor De La Partida Empiezan Hacer El Retroceso Minuto 23 10k De Diferencia 12 Al Parecer El Equipo De Pain Gaming Si Está Diciendo Me Quiero Ir A Dormir Temprano Vamos A Ganar La Primera Partida Rápidamente Se Llevan Tier Dos De Parte Del Carril Inferior Vemos Que Sigue El Empuje O sea No Les Importa Nada Ahí Está El Excelente Ulti Por Parte De Excelente Wombo Como Se Le Sale Por Fin Lo Estaban Tratando De Jugar Ahí Está El Fidel Mal Parado Mal Parado El Equipo De Pain Gaming Excelente Lo Que Está Haciendo Dark Hunter Excelente Wombo Como Lo Que Están Haciendo Eso Era Lo Que Estaba Sus Composición Hacer Eso Y La Ejecutaron Perfectamente Excelente El Equipo Dark Hunter Muy Bonito Wombo Como Lo Que Acaban De Hacer Entrando Con Ese Mal Fit El Crescendo Por Parte De Lo Que Es Esta Zona Muy Buen Ulti Por Parte De Esta Miss Fortune También Ese Pescado Entrando Y Flanqueando De Un Costado Ese Fiddlesticks Le Salió Muy Bien Su Composición Demasiado Tarde Por Así Decirlo Porque Están Muy Atrás En El Juego Pero Esto Le Podría Ayudar A Retrasar Un Poquito El Equipo De Pain En Sus Objetivos O En Su Planeación Hacia Donde Iban A Rotar Vemos De Que Todavía Hay Esperanza Para El Equipo De Dark Haunter Si Vuelven A Hacer Esto Bien Puede Que Le Y Varón Ahí Se Está Movilizando Todo El Equipo De Pain Gaming Para Hacer Ese Varón Para Asegurar Ya La Partida Quieren Ya Llevarse Esa Esos Objetivos Que Le Falta A La Parte De Vemos Que Ahí Tiene Visión Esta Zona Pero Solamente Esta Zona Sola Los Demás De Su Equipo Están Limpiando Lo Que Es Esa Ese Rancho Que Se Puede Ser Para Llevarse El Tercer Dragón Cuidado Que Este Shoko Se Quiere Llevar La Vida De Fiddlestick Fiddlestick Lanza El Ulti Pero Que Pasó Dice El Equipo De Pain Gaming Yo Respaldo Al Lo Que Es Ese Malsahar Se Empiezan A Hacer Lo Que Es El Chaiseo Excelente Lo Que Hizo Ese Fizz Llevándose A Lo Que Es El ADC Sam Miss Fortune Vaya Que Está Haciendo La Partida Alcanza A Estunearla Nada Que Hacer Uy Asesinato Cuádruple Para Ese Malsahar Alguien Le Robó Ese Penta Exterminio Para El Equipo De Pain Para Estar Un Pie Más Adentro Esa Final Para Que Sea El Representativo O Luchar Para El De Lo Que Es La Guam Azcapotzalco Y así es Se Lleva La Primera Victoria GG Para El Equipo De Pain Gaming 26 Minutos 55 Mil A 42 Mil De Oro 23 A 16 Dos Dragones De Agua Y Un Barón Muy Bien El Equipo De Pain Gaming Sacando Todo